Y bueno, pues me da mucho gusto ver el crecimiento y la evolución que estás teniendo. Bueno, te hemos conocido en este grupo musical, ahora estás en las Estudias Bailan de Noy, con nuestro querido Diego. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué duele? Duele todo, duele todo, cada extremidad de mí. Estoy muy feliz con este proyecto. Me la estoy pasando muy bien, estoy haciendo lo que me gusta, que es bailar. Este, mi compañero Diego es una gran pareja, muy, muy entregado y comprometido a que salgan bien las cosas. Y, o sea, físicamente me duele todo, pero mi corazón está tan feliz, tan sano, tan lleno de vida. De repente, ¿cómo controlas las energías o la adrenalina, no cuando están ustedes, quizá en el escenario? Porque cuando están en el ensayo, pues quizá lo pueden controlar, pero ya cuando están en el momento de, pues, del número musical, ¿cómo se controla? Mira, te voy a decir algo. En ensayos es el momento donde se tiene que perfeccionar todo, se tiene que buscar siempre hacerlo bien, de la mejor manera, para que en estos dos bailes que me ha tocado liberarme completamente, dejar de pensar en la coreografía cuando estoy en el escenario y solamente disfrutarlo. Eso es a lo que me he dedicado a hacer, es lo que siempre me ha funcionado a lo largo de los escenarios en los que me he presentado, de siempre ponerme a full en ensayos para después gozar. Y nada, me ha funcionado hasta ahora. Quizá para todas las parejas o algunas, las cargadas son como que los camores más, 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 este, más recurrentes, ¿no? En tu caso, ¿cuál es la parte que quizá dices hay que aprender un poquito más? Pues, encargadas. Mi compañero Diego está un poco lesionado del hombro, eso nos limita un poco. Yo también estoy un poco lesionado de la espalda, genéticamente siempre he estado lastimada de la espalda, entonces, pues, ya llega uno como con la costumbre, ¿no? De que sé, sé en qué carezco, pero no sabíamos que Diego estaba tan lesionado del hombro, entonces ha sido difícil como saber qué hacer y qué no y cómo vernos a la altura de la competencia. Y fuera de eso, nos ha costado un poquito el ritmo, puede ser. A veces, a veces el ritmo es diferente uno y el otro. No está a la derecha. Sí, 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 pero se va trabajando. ¿Cuál es el género que están trabajando ahora? ¿Cuál es el que sigue? Pues no sé si pueda platicar mucho del género. Yo preferiría que sea sorpresa y que se sorprendan ustedes, pero espero que sea el único que bailemos esta semana y no tengamos que practicar para la sentencia. ¿Cuál es el género que quizá ustedes creen que se les pueda complicar? Porque, bueno, a veces es el jazz o el tap o el vals. Bueno, qué gran pregunta. Yo creo que... Híjole, yo creo que la salsa puede ser porque ya me di cuenta que se nos dificulta en pareja un poco el movimiento de cadera. Entonces sería aflojar un poquito el cuerpo y ya lo demás práctica. La divasa está en la misma situación porque dice que la salsa nomás no chama, dice. La divasa tiene problema con la salsa, por lo que sé, pero yo sé que va a llegar el momento cuando se planta en el escenario donde lo va a gozar. Parece venezolano, tiene ahí el ritmo, el... Ícamo, el... Claro. Nada más le vale, ¿verdad? Tiene que, tiene que. Y finalmente, pues ambos están conectados también por la música. Quizá más adelante hacer algo con Diego. Pues me encantaría. Nunca he cantado regional mexicano. He cantado algo como, bueno, con bronco. Puede ser que cantamos en algún momento, pero, pero ya solista hace mucho. Bueno, nunca he hecho algo solista. Me llama la atención. Y si también es una colaboración con Diego, estaría divino porque nos llevamos muy bien. Pues lo que resta es ensayar porque no queda de otra y a ponerse, pues, al tiro con y al nivel de todo. Claro que sí. Ensayar, a disfrutarlo, a seguir trabajando mucho en nuestras, en nuestros pros y en nuestros contras. Y obviamente pidiéndoles a ustedes nuestro voto, un voto para nosotros, para que podamos seguir puliendo y así llegar tal vez a la final de la competencia. ¿Tú eres tus redes sociales? Mis redes sociales son yo soy John Bajo Ivana y solo tengo Instagram y TikTok porque luego a veces en Facebook y así les mandan mensaje y no, no soy yo, chicos. Gracias.